Quiero dar mi punto de vista sobre la propuesta hecha por el exmagistrado sandinista judicial Rafael Payo Solís con que solo la vía armada está quedando para sacar a la dictadura Ortega y Murillo. No puedo estar de acuerdo con esa propuesta, no puedo estar de acuerdo con promover un conflicto armado, una guerra para convencer a los jóvenes que vayan, a los campesinos, a los pobres, a agarrar las armas para salir de otra dictadura porque estamos claros de que no vale la pena tantas vidas que se pierden, tantos hermanos que mueren en un conflicto armado. Se calcula que entre los años 70 y 80 se perdieron 50 mil vidas en estos conflictos, primero contra Somoza, después la guerra de los sandinistas, de por medio la contrarrevolución. ¿Ha valido la pena? Pues no. No, 50 mil muertos más los que no se han contabilizado posteriormente porque en los años 90 siguieron asesinando a hermanos campesinos, a ex-contras que ahora desarmados, pues los sandinistas lo ejecutaron simplemente por revanchismo hasta desembocar en la tragedia de los casi 400 nicaragüenses que fueron asesinados por la dictadura Ortega y Murillo en el 2018. ¿Cuántos nicaragüenses han perdido la vida en estos conflictos? Y para nada, porque cada conflicto ha generado, ha engentrado algo peor. Se tumbó a Somoza, vino el sandinismo, que fue peor. Todo lo que se sufrió en los años 80, el saqueo que hubo, las limitaciones, un país empobrecido, la fila, el racionamiento, la corrupción descomunal, el saqueo de los nueve comandantes y compañía, sus familias, vivían como reyes, tranquilos, en grandes casas, en buenos carros, no fueron a la guerra. Mandaban a los otros, mandaban a la gente pobre que en su mayoría fue la que perdió la vida. Porque los ricos, pues mandan a sus hijos y a sus nietos a estudiar al extranjero para que después, cuando el país esté en paz, sigan en cargo de sus empresas. Van los pendejos, mandan a los babosos, manipulan a la gente. Y ahora viene Payo Solís, que está hablando porque le confiscaron sus propiedades, en su mayoría mala vida, porque era un magistrado corrupto del lado del sandinismo, del lado de Ortega y la Murillo, que fue uno de los facilitadores por medio del aparato judicial para la famosa reelección, que fue un crimen, por la que no ha pedido perdón todavía Payo. Él y otros que estuvieron con el sandinismo y que, bueno, ahora están en la acera de enfrente y vienen con esta propuesta. Ahí mismo está Humberto Ortega, casa por cárcel. La fortuna bestial, salvaje de Humberto Ortega es mala vida. Ya se sabe que es producto de la corrupción, de todo el dinero que se robó como jefe del ejército en los años ochenta y los siguientes años, en la época doña Violeta, que no lo pudo sacar de manera inmediata porque no la iban a dejar tomar el poder. No la hubieran dejado. Yo no puedo estar de acuerdo con esa propuesta, pues a estas alturas creo que ha sido un desperdicio, ha sido en vano la muerte de tantos miles de nicaragüenses. Hubiéramos dejado a Somoza porque de todos modos se desembocó en algo peor. Somoza se hubiera muerto de viejito, hubiera venido otro, pero no hubiéramos llegado al nivel de crímenes. Creo que la actual dictadura es peor que la somocista y no estoy reivindicando aquella. Simplemente estoy diciendo que al menos Somoza guardaba las apariencias. No fue en contra de la iglesia católica, no persiguió la religión. La gente trabajaba en el Estado fuera o no fuera somocista. Se estudiaba, había universidades, el nivel de vida era alto, la moneda, el Córdoba estaba sólido, la gente no se moría de hambre. En los hogares nicaragüenses ser médico, ser maestro era un privilegio. O sea, era tenías tus ventajas, se vivía bien. No como ahora, de que no hay un solo título universitario que le permita a la gente enfrentar la vida con dignidad. La mayoría se quiere venir a Estados Unidos para oleado porque en Nicaragua no hay futuro, ni siquiera para los profesionales, mucho menos para los que no estudiaron. Por tanto, no vale la pena promover la guerra. Siempre se desencadena en algo peor. ¿Qué es lo que yo propongo? Pues yo no soy político, yo solo estoy diciendo las cosas como ciudadano. Pues sí, yo no tengo la solución. Nadie la tiene. Aquí hay gente en Estados Unidos que promueve la guerra, pero ellos se quedan aquí tranquilos. Si los que dicen que la vía armada es la solución, que es con abalazos que hay que sacar a Ortega, pues que sean los primeros. En primer lugar, en conseguir el financiamiento, en conseguir las armas y en ser ellos los que vayan al frente de los batallones. Los quiero ver. No, pero invitan a la gente de la que no se van a acordar si acaso da resultados positivos, un conflicto armado, si acaso se sale de la dictadura. ¿Qué propongo? Pues yo no propongo nada. Simplemente estoy viendo de que es una grosería, es un crimen pretender que la gente se vaya a morir, porque de todos modos el resultado siempre va a ser lo mismo. Va a venir otro Vivian y se va a apoderar como hicieron los andinistas, como hizo Daniel Ortega saquear el país. Yo estoy con la... me puedes decir que soy providencialista. Estoy con la divina providencia. Esperemos. Tenemos el tiempo a nuestro favor. Como decimos en béisbol, Daniel Ortega y la Rosario Murillo están en tercera, con un Walpich anotan, o sea, se van al otro barrio con un pasbol, con un flight de sacrificio. Están cerca. La gente ya son ancianos. No van a poder en contra de... en contra de la naturaleza humana. Se van a terminar y el país va a cambiar. Y qué bueno que va a cambiar por las buenas. Yo no quiero un conflicto armado. Quiero que esto sea por la vía cívica, por la vía democrática, como ocurrió con Doña Violeta, porque las bases con Doña Violeta, después vinieron los otros dos gobiernos democráticos, se estaban asentando hasta que vino el Vivian de Arnoldo Alemán haciendo un pacto criminal que le permitió a Daniel Ortega el regreso. Eso es lo peor que nos ha ocurrido en los últimos tiempos. Pero yo, tantas vidas, en los años 70, en los años 80, en los muertos que vinieron de los años 90, ejecutados por los mismos andinistas, a personas que anduvieron en la contra, después lo que desembocó, 2018, los casi 400 hermanos que pierden la vida por un grupo mafioso que no quiere dejar el poder, que está atornillado y que es capaz de cometer cualquier tipo de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Miren, yo era un niño cuando triunfó el Frente, tenía nueve años, pero sé los crímenes, los vi en el interior del país, en los departamentos, en los municipios. Era cruda la realidad. Hay gente en Managua que ni se imagina hasta dónde fueron capaces de llegar con los crímenes. Gente fusilada cuando entraron a mi pueblo y posteriormente el servicio militar. Aún recuerdo los rostros de niños, de adolescentes que eran mis amigos o conocidos que fueron enviados al servicio militar y llegaron en bolsas plásticas. ¿Quién consuela a sus mamás que los estuvieron esperando por años creyendo que era mentira, que les habían llevado un cuerpo falso? Como lloran todavía las madres de los héroes de abril del 2018, ellas quisieran cambiar, que fuera otra realidad. Ver a sus hijos de nuevo, regresar a sus casas, que puedan estudiar. Vale la pena. Nunca ha valido la pena tantos muertos. ¿Para qué? Para venir a algo peor. Para venir a se tumba Somoza y vienen los sandinistas que fueron peor que el somocismo para desembocar en lo que ahora es la dictadura Ortega y Murillo. Hubiéramos dejado a Somoza. No se hubieran perdido tantas vidas. De todos modos, es en la misma que estamos. Algo peor de lo que nos ofrecía el somocismo. Estoy en contra, ¿no?, de esa propuesta. La guerra vale mucho. Vale mucho en vida, vale mucho en lo económico. La contrarrevolución en los años 80 se mantuvo por el financiamiento del presidente Ronald Reagan, que para mí y para todos los estadounidenses, yo no soy estadounidense, pero lo consideran el mejor presidente de la historia porque elevó la economía y se fajó contra el comunismo, contra estos regímenes nefastos como el que teníamos allá en Nicaragua con los sandinistas. Pero esa plata ahora ya no hay país que la vaya a poner. Es otra realidad. Pues se cree que a través de sanciones se logra. Hay personas aquí en Estados Unidos, nicaragüenses, que dicen, ¿y qué crees? Que seamos como Cuba, pasar 60, 70 años esperando a través de la opción cívica, a través de la presión internacional. Sí, pero es que yo no puedo ser irresponsable de invitar a la gente que agarre la arma cuando yo no la voy a agarrar. De decirle a la gente anda a morir cuando yo me voy a quedar tranquilo por aquí. Yo prefiero morirme en el exilio, vivir aquí el resto de mi vida, no regresar a Nicaragua antes de volver a ver ese mar de muertos, esos ríos de sangre de hermanos nicaragüenses como ocurrieron años 80, que fue bestial, brutal todo lo que pasó. Yo prefiero, yo prefiero morirme aquí. Por tanto, creo que está equivocado Payo Solís y los que le siguen la vara porque Payo ahora lo dice ya que le confiscaron todo. ¿Por qué no lo dijo antes? Payo Solís es un corrupto que todavía no ha pedido disculpas y uno de los grandes responsables de que Ortega y su mujer se entronaran, se atornillaran en el poder. Él estuvo en ese grupo mafioso. Ahora está largo, fuera y propone la vía armada. No es la solución, nunca va a ser la solución. Repito, tenemos el tiempo a nuestro favor. Los Ortega y Murillo se van a morir y dentro de muy poco ya están ancianos. Ortega ya no puede dar pasos. Entre más viejos, más malos, estoy claro, pero está cerca de irse al otro barrio. Por lo tanto, yo espero de que la solución no venga de arriba, lamentablemente, porque yo no soy irresponsable de invitar a la gente que vaya a morir. ¿Quiénes son los que van a ir a morir? Los pobres, los jóvenes, los campesinos, la gente que es engañada y vamos a desembocar en lo mismo o algo peor de lo que tenemos. Este es mi punto de vista sobre esa propuesta hecha por Paios Solis. que es la propuesta Gracias.